Vamos a amar del plata porque en el mes de febrero se van terminando ciclos, los ciclos de las temporadas de verano y Chiquita hoy al mediodías cerró su ciclo de verano y bueno, fue un almuerzo muy ameno así que vamos a ver de qué se trató y después tenemos en el móvil a un primerísimo actor argentino, vamos El amor de la gente Mirta, hay toda la gente que la ama Mucho cariño, mucho, aquí está, no sé, hay más de dos mil personas, maravilloso, inolvidable Quiero que sepan que todo lo que soy se lo debo al público de mi país, escuchen Pero también quiero que ustedes sepan que yo, Mirta Legrán, les he dado mi vida, mi vida, sí señor, mi vida Me imagino que va a estar con los preparativos de su cumpleaños, del cual se habla mucho, lo va a invitar a Mácte No, porque yo no hago una fiesta, hago una reunión familiar este año, porque tengo un familiar un poquito enfermo así que voy a hacer una reunión de familia ¿No va a ser en mi casa? ¿En su casa? ¿Piensa viajar Mirta? Puede ser ¿En el exterior? Sí ¿Sola, acompañada, con Marcela, Juana, Nacho? Eso lo voy a resolver ahora ¿Y vuelve a realizar su programa como siempre? No sé, no sé ¿Cuándo volver a la tele Mirta? ¿Cómo estoy planeado volver? No voy a decir ¿Todo cerrado, todo arreglado? No, pero los contratos corren, yo ni los leo Bueno, muchas suertes, Mirta Legrán, que nos encantó compartir temporada Gracias Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme Me emociono Gracias Maravilloso, una reina Una reina Saludando a todos los cronistas que la acompañaron durante el verano Exactamente, con un beso que no es habitual en las figuras Y después de un programa Entre que empieza, termina, la pre y todo Son como tres horas Después de estar frente al público, en vivo Maravilloso Por eso siempre decimos, ¿no? Cuando vemos a un actor que recién empieza, que le hacen una nota y sale corriendo Y no para y no respeta al camarógrafo y al entrevistador Digo, en este caso Mirta, una grande Se queda, saluda Ahora, me quedé preocupada ¿Cómo es eso de que no sabes si vuelve?